hola amigos de arte cultura tv que tal estamos aquí en el foro contigo américa y pues esto es la obra culpables el tribunal de la santa culpa tiene como subtítulo y todos ellos son el elenco que participa en esta propuesta que en realidad la gente tiene que venir a conocer y se va a echar una buena dosis de conocimiento sobre la inquisición verdad sí tienen que venir a ver esta obra el tema la culpa es una recreación de un tribunal de la inquisición nosotros le pusimos el tribunal de la santa culpa pero bueno es toda una reflexión desde los puntos de vista filosóficos religiosos de la moral de todos los puntos de vista lo que es la culpa y lo que pretendemos pues es que la gente se lleve una reflexión acerca de cómo hemos sido educados y que pues de ahí ellos tengan una reflexión personal para pues erradicar de sus vidas la culpa dos hermanas que se encuentran en una situación de pecado si podríamos establecer así está esta situación dramática sí y pues bueno no dista mucho de la del tiempo en el que vivimos verdad sí por supuesto la realidad es que hace 200 años las mujeres y muchas personas eran culpadas por cosas como eres bruja porque tienes la falda corta ahora es bruja porque te casaste con alguien que no quería y ahorita pasa lo mismo no las mujeres son tachadas las personas son tachadas no sólo las mujeres por cosas que no están mal simplemente es es algo que tenemos que reflexionar no porque no no todo lo que hacemos las personas está mal o es incorrecto y además pues bueno en el planteamiento está muy bien dicho que los varones son los que marcan la pauta somos los que marcamos la pauta para decir lo que está bien y lo que está mal eso es una cuestión tradicional en algunos casos en algunos pensamientos y en algunas ideologías y yo creo que aquí esta obra lleva por ahí a que los hombres tengan que considerar cómo van a pensar de ahora en adelante verdad te pregunto a ti uno de los verdugos sí bueno en este caso que me tocó ser verdugo pues tengo que ser congruente con ejercer la tortura pero sí más bien cómo pensar desde antes de hacer la obra no que es lo que nos llevó a a la creación de nuestros textos y el modo de reflexión y sí aunque las cuestiones contemporáneas nos atañen a todo el mundo con la moral actual y lo que está en boga no dista mucho de los juicios que se ejercían en la antigüedad por cuestiones absurdas como en el día de hoy entonces pues es un emplazamiento de juicios de la antigüedad con un tema contemporáneo que es global universal mundial y que nos llega a todos y que en este caso el sentimiento de culpa por cuestiones absurdas pues aquí está la propuesta amigos podríamos pasarnos un buen rato porque ven bastante personal bastante elenco aquí y la verdad es que uno puede seguir yo creo que en casa si vienen a ver la obra de teatro porque pues esto da para mucho para mucha reflexión este vamos a decirle a la gente que este cómo están las las funciones pues ya nada más nos queda estamos los domingos de mayo a las 6 de la tarde aquí en el en el foro contiguo américa arizona 106 colonia nápoles 156 perdón 156 colonia nápoles y les queda muy cerca el metro san pedro de los pinos o metrobús poliforum también vamos a estar los domingos de junio bueno gracias a el público que ha venido nos dieron más funciones aquí estaremos los cuatro funciones los cuatro domingos de junio también igual a las 6 ok y bueno tienen alguna red social no si aquí viene el facebook de la página pues es culpables el tribunal de la santa culpa todo corrido también tenemos instagram culpables punto tribunal santa culpa y también tenemos twitter culpables guión bajo s n t a sí muy difícil pero bueno ya lo estarán viendo o sea pongan atención a toda la información que aquí se les dijo sí y busquen las redes sociales que acaba de mencionar arcelia para que ustedes conozcan sepan de este proyecto y pues obviamente que le den like no bueno y que vengan y que vengan sobre todo amigos de arte cultura aquí está la propuesta se van a llevar una una gran un gran sabor de espectáculo porque hay este algo de acrobacia y hay cuestiones muy bien ensayadas dramáticamente para que ustedes se ambienten y disfruten de esta de este contenido nos seguimos viendo agradecemos mucho al foro contigo américa y pues seguimos en contacto hasta la próxima adiós nos esperamos nos esperamos